¿Cuál es la etapa de Perlotti? Hay una serie de obras de gran envergadura que están en el espacio público vinculado a la beta indigenista. Vamos a ver algunas, pero después tiene muchos ejemplos de escultura indigenista. En la vía pública, en Buenos Aires, tenemos tres grandes monumentos. La flor del Irupé, que en su momento fue robada del Parque Centenario de grandes dimensiones, después fue fundida de nuevo y está en el Museo Perlotti, que lo vamos a compartir, y que está en el libro grande que trajiste la otra vez de Manrique Sago, todavía estaba, porque hubo una remodelación del Parque Centenario por Cachiator en 1980, que ahí se impuso, yo me acuerdo de niño, la flor del Irupé estaba dando hacia la avenida Díaz Vélez, en un gran estanque, me parece muy bien pensado, pero de ahí se la robaron, con una grúa supongo. Bueno, en la otra, las distintas versiones de la madre y los Andes, o sea que de estos tres ejemplos, dos corresponden a la beta indigenista, que me gustaría mostrar la más importante, que está en la Plaza de los Andes, en la frente a los paredones del cementerio de la Chacarita, donde se hace una gran feria que muchas veces queda tapada los fines de semana por esta feria, fíjense esta trilogía, una composición piramidal, casi diríamos que clásica, y que conforma justamente una figura central como un príncipe, la actitud del príncipe o del monarca, y escoltado por otras dos figuras que podemos apreciar en detalle en el catálogo de Foglia de la obra de Perlotti. Vamos a encontrar este tipo de figuras, distintos estudios que se hacen en distintos materiales, en madera, en bronce, en cerámica, de manera que la beta indigenista que emerge en el importante monumento a los Andes, que está en la Chacarita, tiene estudios previos y posteriores en distintos materiales. O sea, la beta indigenista en Perlotti experimenta con la madera, con el bronce, con la cerámica, con la piedra, con distintos materiales. Acá tenemos un estudio de la flor del irupé, que es una mitología guaraní importante, que si a ustedes les interesa está muy bien referenciada por el diccionario de folclore de Félix Coluccio, que es un grueso libro que editó Editorial Corregidor, Diccionario de Folclore Argentino, muy importante obra para que puedan comprender las mitologías nuestras. Bueno, la flor del irupé, en el emplazamiento del Parque Centenario, en una plazoleta que ahora hay unos bustos sonríos, recién pasé, unos bustos que después se los voy a mostrar para que vean la degradación de nuestro espacio público, que está conformada por relieves también que vamos a compartir ahora, el sacrificio de una virgen, otro relieve vinculado a la liturgia, a la mitología de las religiones indígenas. Fíjense que el tratamiento de la anatomía también es muy estudiado, casi clásico, pero en lugar de tener personajes europeos tenemos a la indígena. Digamos que podríamos decir, no sé qué dirán ustedes, que hay un tratamiento clásico, una estética clasicista, pero con personajes que son de nuestra tierra, o de los pueblos originarios. En bronce, ¿no? Entonces tenemos, no sé si pueden apreciar la figura esbelta de la indígena, que está en una posición horizontal, ¿no es cierto? Que ese es el sacrificio de la virgen. Después tenemos otro relieve en el otro lateral, que también vemos un grupo de indígenas como preparados para el combate. Y observando otros relieves en otras obras, vamos a tener otros episodios de la mitología indígena, ¿no? Este relieve del año 43, La garganta del diablo, también otra leyenda guaraní. O sea, Perlotti estaba muy bien documentado etnográficamente, ¿no? Digamos que recordemos su amistad con Ambrosetti, con antropólogos, etnólogos de nuestro país, que hicieron los primeros pasos de la antropología o de la etnografía. Después, bueno, para muchos no eran antropólogos o etnógrafos demasiado científicos, academicistas, académicos, de acuerdo a la visión nuestra, ¿no? Del mundo científico actual. Pero fueron los iniciadores de la antropología, ¿no? Bueno, tal vez con una visión eurocéntrica, como lo querramos llamar, pero fueron los iniciadores. Fíjense, acá tenemos la danza de los cóndores, y acá quisiera mostrar un maridaje interesante que se ha dado en Europa, entre Egipto y el Art Deco, y en nuestro medio, el Art Deco se da entre nuestra estética precolombina, nuestro personaje de la América precolombina, y la geometrización propia del Art Deco. O sea que mientras en Europa encontramos una afinidad de Mesopotamia y de Egipto con esta forma geométrica de decorar del Art Deco, en América, y en la obra de Perlotti, vemos que el Art Deco se impregna del indigenismo. Interesante. No original de Perlotti, porque si ustedes van a Bolivia, o van a México, o van a Perú, van a encontrar también una etapa de la arquitectura y de la escultura de estos países donde el Art Deco está impregnado de motivos precolombinos. Es más, hasta en Estados Unidos, porque si ustedes piensan la obra de Frank Lloyd Reich, el famoso arquitecto orgánico de los Estados Unidos, también bebió mucho en la arquitectura de los mayas y de los aztecas. ¿No es cierto? Bueno, pero no vayamos por las ramas. Ve la geometrización de la anatomía. Fíjense, como decía, trabaja el relieve y trabaja la escultura exenta, con un tratamiento académico, pero los personajes son indígenas. Y trabaja, que ya lo hemos dicho, acá vemos un cotejo de dos materiales distintos, el quebracho y el bronce. Así como vamos a cerrar este encuentro hablando de la cerámica. Quebracho, bronce, piedra y cerámica. Todos materiales trabajados con la misma, podríamos decir la palabra, profesionalismo, como trabajaba Perlotti. Sería interesante ver cómo estaba organizado su taller, para hacer una obra tan prolífica. Seguramente había una organización casi semi-industrial, para poder producir tanta cantidad de obra. Fíjense que acá tenemos otra obra, La Tejedora, que está en el Parque Avellaneda, que nos va a recordar mucho esta forma cúbica de la escultura egipcia. Y que también vamos a ver en las madres, en las sucesivas madres que hay dispersas por todo el país. Relieves donde siempre está el enmarcado, este enmarcado escalonado del art deco. Que también lo vamos a encontrar en placas y plaquetas, esa forma de marco escalonada, inspirado en motivos precolombinos, mayas, aztecas. Bueno, en fin, los motivos, la vete indigenista se va a dar en materia... Acá tenemos un ejemplo de cerámica, que habíamos dicho que también trabajó la cerámica. De manera tal que queríamos dedicarle un espacio muy importante al Perlotti indigenista, que vuelvo a decir, es una visión de la indígena que no es la misma que tenemos nosotros ahora a principios del siglo XXI. Un indígena que se muestra sometido o masacrado por el europeo, como es la visión que está tan en boga en la actualidad. Sino que es una visión idílica del indígena. Una visión idílica, una visión idealizada de la mitología indígena. Esa es la visión de Perlotti, digamos. Bueno, en el próximo video vamos a enfocarnos con las maternidades y con los grandes monumentos de Perlotti que tenemos mucho para decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!